Aplausos 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 Debo amar todo de mi ser Ay, no te da pena que llore dolores No te lo hacen a mí Ay, no me importa de amores Dame a tu mis dolores Porque me voy a morir Yo no necesito tus pobres caudales Ni quiero que cumplas con el juro de lento Me basta y me sobra que llores canales Conmigo de pena y de repartimiento Pero lo que nunca jamás en la vida Podrás tú saber Que hasta aquel momento que esté en mi agonía Acabaré de querer Ay, dame limón, no te amores, dolores Dame la porcaria Pobrecitos, unas flores, dolores Que Dios te lo pagará Ay, no me nieguen mis serranas Del aguista de bebé En piedad samaritana De lo marco de mi ser Ay, no te da pena que llore dolores No te da pena de mí Ay, dame limón, no amores Dame la tu mis dolores Porque me voy a morir Ay, dame limón, no te amores Dame la tu mis dolores Porque me voy a morir Ay, dame limón, no te amores Dame la tu mis dolores Porque me voy a morir Y me voy a morir Ay, dame limón, no te amores No te amores No te amores Y me voy a morir Gracias.